¡Suscríbete al canal! ¡Sácala ahora o le saco la c*** de animales! ¡Sácala ahora! ¡Tíramela, weona! ¡Tíramela! ¡Tíramela de nuevo! ¡Mándala expulsada, weona! ¡No! ¡Sácala ahora! ¡Sácala! ¡Eres una c*** de mierda! ¡Ándate! ¡Ándate! ¿Cómo están? ¿Estamos todos? ¡No! ¡Adelante! ¿Las de quien no quiere participar? Está bien, los que quieran pueden participar y los que no, no. Sé amigos míos que hemos tenido unas horas bastante intensas, pero todo siempre puede generar una nueva respuesta. Y esa es la idea de la actividad que vamos a hacer. Vamos a buscar en el contrincante, en el adversario, algo especial. Explícanos por qué consideras que Fran es tu principal adversario. La verdad, cuando yo quiero a alguien y le tengo cariño desde afuera, no me gusta que me decepcionen. Y siento que en este encierro me has decepcionado en varias actitudes tuyas. Bueno, yo me considero una persona alegre, no te considero alguien alegre, no te considero positiva, no te considero buena para compartir. Siento que igual las personas que hablan de mí no me conocen porque no saben qué me puede afectar y qué no. Yo soy muy llorona y no tengo... Creo que alguien no es más débil por llorar. Estoy hablando yo. No, estoy yo lloro. Llorar no es victimizar. Pero no quiero llorar en tu cara. Déjame hablar, estoy hablando por mí. ¿Sabes lo que es respeto o te traigo el diccionario de nuevo? No, la que no está respetando ahora es tú y estás poniendo eso ahorita. Listo Sergio, gracias. Muchas gracias, señoritas. Muy amables. ¿Dónde se va a ir a encerrar? Venga. Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Ay, no me gusta verte así, yo soy mamá. Te juro que eres, gracias. Es increíble. Tú eres mucho más, eres una persona buena, la gente no se ve lo que tiene de conocerte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ridículo, ridículo! Me da lo mismo lo que me digas, Angélica. ¡Cállate, ridículo! ¡Adiós, Angélica! ¿Sabes cuál es la diferencia? Buenas noches. ¿Sabes cuál es la diferencia? Gracias por tu participación. ¿Sabes cuál es la diferencia? Gracias por tu participación. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia que yo me voy? Porque yo quiero, no porque me echan. Chao. Buenas noches. Me voy cuando quiero. ¿Cómo quiera usted? Está haciendo el ridículo, señora. Yo haciendo el ridículo. Pero miren el nivel y me dice eso. Buenas noches. ¿Qué nivel? Chao, Angélica. Eso fue todo. ¿Ya no hay huevos de nada? No. ¿Sabes quién se roba todo? En la chama. Loco, no puedes ser. Yo me agarré los últimos cuatro, los dos míos, los dos de la ANI y paséme después. Si no, no como, colega. Pero la cosa es que te saques. Va en tu porción. La otra cosa es que te saques. Cuando tú te saco 20, voy a ser loco. Te vi pasar con los huevos en la mañana cuando me desperté. Con todos los huevos. No, todos los huevos. Agarré cuatro huevos. Dos para él y dos para mí. ¿Cómo fue que pasaron de 25 huevos? Dime, no sé. Porque cuando yo fui para allá, solamente habían ocho. Para que tú sepas. No sé quién tiene los demás. Te puedo mostrar los huevos para que tú veas. Si no crees en mí, bueno. No, no quiero. Yo no soy como tú. Te estoy preguntando por lo mismo. Que me mentiste ese día. Queremos compartir en esta oportunidad con el equipo ganador, por supuesto, espartanos, con quienes tendremos la posibilidad de agasajarlos. No solo con un gran asado, sino también con regalos que seguro van a ser muy importantes para cada uno de ustedes. Hola, hijito mío. Para decirte que te extraño mucho. Te amo muchísimo, hijo. Me hacen mucha falta tus conversaciones, tu música, tu presencia. Y nada, decirte que te apoyamos muchísimo, que eres el mejor, que eres lo máximo, que te amo muchísimo y que te extrañamos. Y estamos esperando que regreses pronto. Besitos, mi amor. Te amo mucho. Chao, hijo. Te amamos. Chao, hija. Chao, hija. Chao, hija. Chao, hija. Chao, hija. Chao, hija. Hola, hija. Dios te bendiga. Nosotros aquí bien, gracias a Dios. Estamos muy orgullosas de ti, hija, ya que demuestras en cada competencia lo fuerte, valiente, inteligente que eres y que has sido siempre, hija. Mantente siempre concentrada, enfocada y orgullosa de ser como eres. Una mujer noble, cariñosa, amable, dulce y alegre, hija. Te esperamos. Te amamos. Besitos. Te extraño de más. Escuchamos a Fabio. Hola, Chama. Te nomino por muchas razones. Me resulta una persona cobarde por no admitir tus errores, porque siempre te victimizas y aprovechas que eres mujer para exprimirme al máximo a ver hasta qué punto puedo llegar yo y explotar. Y me has buscado muchas veces. Me has ido a buscar allí. Mientras yo duermo... Yo no te busqué ahí. El otro día... Yo fui a buscar el pleito él. El otro día... Oscar pleito. ¿Te quieres lavar las manos, entonces? No, no me quiero lavar las manos. Tú eres el único que tiene derecho a que hablar. Es que yo jamás te he dicho... Mentiroso eres tú. Nunca te he propuesto tener sexo. Jamás. Mentiroso eres tú que ayer le dijiste a Luis que yo te había dicho algo. Luis, yo te dije... Fue la Chama la que me lo dijo. Ustedes supusieron. Y yo me quedé callado. Yo no te dije... Yo no dije que fue la Chama. Yo dije que me enteré y resolví el misterio. Entre ustedes empezaron a pensar que fue ella y que lo has hablado. Pero yo nunca dije que fue ella. Y que no confíen en mí y que no sé qué. Eso sí que lo digo. No confíen en ella. Obviamente que lo digo. No, que no confíen en ti porque fue una mancha aquí de todo el mundo. Obviamente que se lo digo. Una mancha aquí de todo el mundo. Andame, que no le conté. En contra de la gente. Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo especial de Nominación en Tierra Brava Cosechas lo que siembras. La convivencia vive minutos muy complicados y álgidos. Sobre todo después de la renuncia de Angélica Sepúlveda y las sanciones a Chama y Francisca. Hoy viviremos un momento de quiebre con un almuerzo muy emotivo del equipo verde quienes serán sorprendidos por familiares y amigos. Y para empezar vamos directo con el cara a cara que promete ser uno de los más controversiales de esta temporada. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar en esta nueva ceremonia solemne. No voy a repetir lo que ustedes ya saben acerca de las reglas y las normas de convivencia y el respeto mutuo que debe imperar en una competencia como esta. Iniciamos entonces un nuevo cara a cara en Tierra Brava Cosechas lo que siembras. Nos reunimos alrededor del fuego eterno de esta competencia para definir a través de la impresión y a viva voz de cada uno de los participantes quién será el tercer nominado durante esta semana. Persona que se unirá al grupo que ya conforman Frank nominada por su capitán tras perder en la competencia por equipos. Luego también nominada Shirley tras resultar última en la competencia del equipo perdedor. Les recuerdo que las tres personas nominadas al cabo de esta ceremonia son serios candidatos a la eliminación de esta competencia. Antes de vivir esta ceremonia quiero establecer un diálogo con alguno de ustedes. Partiendo por ti Frank, una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo quiero pedirle disculpas a todos mis compañeros presentes. La actitud que tuve con Angélica no fue la mejor. Al igual que ella tampoco la tuvo la mejor actitud conmigo. A veces hay cosas que se escapan de las manos. Me hubiese gustado poder conversar esto con ella y espero que este tipo de cosas no solo conmigo sino que va para todos no vuelvan a ocurrir. Muy bien, muchas gracias Francisca. Te agradecemos tus palabras. A propósito de lo mismo, de lo intenso que han sido las últimas horas. ¿Cómo enfrentas la ceremonia que vamos a vivir y el duelo eventualmente que podrías tener dentro de las próximas horas? La verdad es que fue un día súper desmotivante. Esta situación no me pone para nada feliz, todo lo contrario, me pone triste. Tengo gente linda aquí que me rodea y eso prende una lucecita en mi corazón de vuelta y nada, a seguir adelante, Sergio. Muy bien, esperamos que esas lucecitas sigan brillando para ti entonces. Muy bien, Shirley, tampoco para ti ha sido fácil, ¿no? Has recibido permanentes nominaciones, has tenido que ir a una y otra competencia, enfrentando tu duelo, perdiste este duelo, viste cómo partí a Arturo, un sinfín de emociones. ¿Cómo te enfrentas frente a este cara a cara y a lo que viene en las próximas horas? Bueno, la verdad Sergio estoy chata como dicen ustedes de tanta nominación, de hecho esta fue mi responsabilidad, no me fue bien como ya lo saben en la última nominación y por otro lado no me quiero ir porque vengo llegando, siento que estoy en otro mood como ya lo he dicho. Tengo muchas ganas de seguir en Tierra Brava y de salvarme con quien quede ahora en el cara a cara, así que a demostrarlo mejor en la cancha y punto. Tal vez lo más importante entre todas las cosas valiosas que has dicho es que quieres continuar en esta competencia y digo valiosas porque no es fácil, lo hemos dicho una y otra vez, Tierra Brava no es un jardín de infantes, no es un jardín de rosas, no es un lugar agradable necesariamente, sí, puede serlo, pero no siempre lo es. Por lo mismo, las ganas tuyas y las ganas de todos se aprecian, se agradecen y se respetan también. Muchas gracias, Shirley, muy amable. Daniela, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy atento a lo que está pasando en horas muy intensas. Has ingresado a la hacienda de Tierra Brava y bueno, el voltaje ha sido muy intenso. ¿Cuál es tu mirada acerca de todo lo que hemos vivido y qué crees que va a ocurrir en este cara a cara? La verdad, lo que va a ocurrir, no sé, porque no le pregunto a la mayoría de mis compañeros sus votos, siento que eso es algo privado de cada uno, pero sí veo mucho victimismo y muchas palabras falsas. No me gustan los llantos falsos. Muy bien, muchas gracias, Dani. Fabio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Sergio. Intensas horas las que hemos vivido en Tierra Brava, pero tal vez en estas últimas horas hemos vivido los momentos más complejos. ¿Cómo te sientes frente a aquello y qué piensas acerca de lo que va a ocurrir en este cara a cara? Hoy siento que ha sido mi día más pesado, la verdad, porque ha sido un día de mierda y no sé qué es lo que va a pasar ahora aquí. La verdad, yo lo he hablado con unos pocos de lo que aquí no hay para votar, pero ha sido un día de mierda. Entiendo que no ha sido fácil para todos lo último que han vivido en estas horas, pero también los animo y los invito a que sobrellevemos este momento porque aún nos queda mucho camino por recorrer y al final, al final de esto, celebraremos el nombre de un ganador o ganadora de Tierra Brava. Quiero también saludar al capitán del equipo verde. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Muy buenas noches. La competencia va generando roces, la convivencia se echa a perder, dificultades también personales con tal vez la persona más cercana que tienes. ¿Cómo evalúa las últimas horas, Luis? Sí, la verdad que hoy tuvimos un día complicado que lamentablemente lo abrí yo, una discusión por convivencia. El día tras día, las complicaciones, el estrés y todo, te juega una mala pasada, me la termino agarrando con personas que no me las tengo que agarrar y me molesta eso, ¿me entendés? Me molesta cuando me equivoco con las personas equivocadas. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les vuelvo a recordar que nadie puede votar en contra de Fran y Shirley. Ellas ya son las nominadas, el resto de cada uno de los participantes, todos están en riesgo. Vamos a iniciar esta nueva ceremonia del cara a cara, la décima desde el inicio de esta competencia y invitamos para escuchar su voz a Jonathan. Mi nominada es Chama. Nunca he tenido un problema personal directamente contigo. Traté de aconsejarte y veo que estás al límite, a un límite que no puedes controlar ni tú y desgraciadamente hay cosas que yo tampoco puedo dejar pasar y nada, lo hago más que nada como para que también tú puedas darte cuenta de que no son las mejores formas de actuar y que o pegas un cambio o ya sí, mejor estar afuera que adentro. No, o sea, a mí me van a sacar si pierdo y es difícil que pierda en este momento. Igual, gracias por los consejos, gracias por tu voto, estuve limpiando la cocina porque estabas ahí y tal y uno tiene límites, sé que razón tengo, pero perdí la forma al actuar como actué. Igual le quería pedir disculpas a mis compañeros porque no es la manera de actuar, pero sentía que si no actuaba de una manera radical, o sea, yo igual no iba a ir a nadie, a ninguna persona, pero si no actuaba de una manera radical, era interminable. También entiéndeme que hay bastantes límites y que he dejado también acumular varias cosas que tú sabes porque le hemos conversado, pero bueno, sabes, sí estoy de acuerdo con lo que me dices. Todo está en la mente y si no te deja terminar por tu mente, vas a terminar perdiendo tú más que con tus compañeros o convivencia. Vale, gracias. Muchas gracias, Chama, muchas gracias. Jonathan, invitamos entonces para la segunda decisión a Nico. ¿Me nominas a la Chama? Chama, hoy día tuve la oportunidad de conversar un rato contigo. Sí, empatizo con tu situación, sé que no la has pasado bien, pero al mismo tiempo no puedo dejar pasar una situación en la mañana que ese tipo de decisiones yo nunca las voy a poder justificar y netamente mi nominación va por eso. Ya, gracias. Muchas gracias a ambos. Invitamos entonces en la tercera decisión a Daniela. Es una lástima que no pueda votar a quien realmente yo quería votar, pero mi nominado es Luis. ¿Viste? Tenía que terminar la noche, ya lo dije. Eres mi nominado hoy día porque no tengo ni un problema con nadie de la casa. ¿Conmigo? Solamente con una persona en particular y sí, tengo un problema contigo que me moviste de nuevo el corazón y eso para mí es muy complicado. ¿Para bien o para mal? No lo sé. Bueno, es una nominación rara, no estoy acostumbrado a que me hagan este tipo de nominación, pero igual también te quiero pedir disculpas porque vos sabés que si hay algo por la cual estoy con vos es que porque sos una mujer adulta, me enseñás muchísimas cosas día a día afuera, te valoro, te respeto y lamentablemente acá adentro admito que soy un niñato, muchas cosas sacan lo peor de mí y lamentablemente terminás pagando el pato vos de algo que no era con vos y no te lo mereces para nada, así que te pido disculpas otra vez. Te las concedo y me encantas, rico, quesito. Y el besito, ¿ah? Está con el besito, mi mamá. Chiquitito. Muy bien, en un primer recuento Chama tiene dos votos, Luis tiene un voto, invitamos en la cuarta decisión a Chama. Mi nominado es Fabio. Yo he querido parar la situación porque ya estaba como que al límite del día de ayer que inventaste, le dijiste algo a personas que aprecio que yo te había dicho a ti, cosa que es totalmente falsa, como que no sé con qué fin, pero creaste un clima denso. Yo no quiero tener ninguna discusión contigo y de verdad, o sea, llegué a mi límite. Yo sé que por nada de lo que tú me has hecho me vas a pedir disculpas, pero yo te pido disculpas de nuevo porque sé que no me hace menos persona pedirte unas disculpas por lo que pasó ahora porque sé que no estuvo bien. Si estamos en un mismo equipo, por lo menos hagamos las cosas por el equipo y ya haya una distancia y un respeto. Yo estoy cansado de que te victimices, estoy cansado de tus mentiras y cuando me toque nominar a alguien ya voy a profundizar mejor el tema, así que gracias. Muy amables, muchas gracias. En un nuevo recuento entonces, Fabio tiene un voto, Luis tiene un voto, Chama tiene dos votos. En la quinta decisión escuchamos las palabras de Junior Playboy. Mi nominado es Matucci. Gracias a Dios, yo tengo conflicto con la gente aquí en la casa. Este voto es positivo, compa. Quiero agradecerte por estar conmigo en los peores momentos, en los momentos difíciles. Tengo puramente agradecimiento a ti. Te agradezco, sabes que te considero un amigo y yo sabía que iba a terminar bien la noche, la primera vez que tengo la nominación es buena. Eres una linda persona. No, yo te tengo cariño, en serio. Nuevo recuento, dos votos para Luis, dos votos para Chama, un voto para Fabio. En la sexta decisión escuchamos a Uriel. Fenomenada derechada. Chama, lo que te voy a decir es para que tú lo cojas de una forma bien. Aquí, si esto sigue así, no sé dónde tú vas a parar, de verdad. ¿Sabes lo que te digo? Porque no es normal una persona que se lleve casi mal con la mayoría de la gente aquí en la casa. No es la gente que está mal, eres tú. Entonces, no sé a dónde tú vas a parar, de verdad. ¿Me entendiste? ¿O no? No, sí te entiendo y más que una nominación siento que es como que una preocupación. Claro, y te lo dije que tenía que pedirle disculpas a los muchachos para que cambie. Ya pedí disculpas, ¿no escuchaste? Sí, ya. La verdad es que ya pedí dos veces disculpas que más te puedo decir. Gracias por tu consejo y por tu denominación. Me tocará competir y ya. Muy amables, muchas gracias. Muy bien, nos vamos a la séptima decisión. Escuchamos las palabras de Luis. Mi nominada es Dani Castro. Está en mi equipo, yo creo que no voy a nominar y de aquel lado está la Dani y la Chama que tampoco la voy a nominar, entonces me parece justo que si van, vayan mujeres y por descarte. Está bien. Te toca. Cada vez estamos más chill nosotros, te veo súper bien con la Dani, cada vez veo más cosas tuyas buenas, entonces no tengo nada malo que decirte y está bien, acepto tu voto. Gracias. 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 Muy bien, un voto tiene Dani Castro, un voto tiene Fabio, dos votos tiene Luis, tres votos tiene Chama. En la octava decisión escuchamos las palabras de Shirley. Mi voto es para Chama. Bueno, Chama, siento que arrancamos bien el reality, sabes que te conozco de afuera. No tengo mala onda, ¿me entiendes? Pero hay muchas cosas o actitudes que has tenido con el resto, como por ejemplo lo de Fabio y Día en la cocina que fue too much. La convivencia es como que densa, tu energía la siento como muy cargada, yo no tengo nada en contra tuyo, pero siento que se carga el ambiente cada vez que hay una discusión, siento que deberías actuar de otra manera y salir y ver que hablaste que no servía para nada, que paraba durmiendo, bueno, ya todo lo que dije, en verdad, definitivamente no iba a entrar con la mejor onda contigo porque no soy hipócrita y por eso es mi nominación, más que por competencia, por convivencia, porque sé que eres una buena competidora, no me da miedo competir contigo ni con nadie de los que están aquí porque siento que todos tenemos habilidades distintas y bueno, por eso te lo menos. La verdad, no eres mi amiga ni nada por el estilo, había una buena onda que siempre te ayudé, te lo dije, vamos, Shirley, que no sé qué, cambiaste un poquito, hay cosas de estrategias que yo tampoco entiendo mucho, que me dijiste de Jonathan, por lo menos que me hizo tener algo en contra de él, no me voy a agarrar de cosas negativas que escuché o que dijiste o que X de otras personas y que luego te voy con ellos que como si nada. O sea, creo que hay límites, uno puede discutir, decir un montón de cosas, pero eso debe de ser... ¿Tú viste lo que pasó? Yo estaba en la cocina, yo estaba en la cocina. ¿Tú viste todo lo que pasó? Yo vi cuando tú le rebetaste el palo a Fabio en la cocina. No, lancé el palo a la pared, que es una cosa. Bueno, a la mesa y se lo tiraste a él. Ah, no, lo lancé a la pared y si lo quiero, se lo pego. Lo tenía aquí. Bueno, chava, mira, finalmente, si tú le hiciste de qué manera, la puerta, la pared, donde sea, pero los que estuvimos en la cocina lo vimos. No lo estoy defendiendo ni es porque sea mi amigo, sino porque no me parece lo que hiciste en la cocina. Estuvo demás. Es todo. Ok. Listo. Está bien. Muchas gracias, señoritas. Escuchamos ahora a Botota. Y mi nominado es Uriel. Bueno, futuro, te nomino porque directamente quiero verte competir. No podría nominar a la chava ni a mi amiga y eso, más que nada, te nomino. Amigo. Un voto tiene Uriel, un voto tiene Dani Castro, un voto tiene Fabio, dos votos tiene Luis, cuatro votos tiene Chama. En la décima decisión escuchamos a Fabio. A la chava. Te nomino por muchas razones, por agredirme verbalmente, por agredirme físicamente hoy, porque eso de romper un palo, una escoba y lanzármelo a la cara está de más. Me resulta una persona cobarde por no admitir tus errores, porque siempre te victimizas. Si no me aparto, me da ese palo en la cara y aprovechas que eres mujer para exprimirme al máximo a ver hasta qué punto puedo llegar yo y explotar. Y no he explotado contigo, ni un insulto te he dicho. Lo único que te he dicho es que eres mentirosa porque es verdad, me has mentido en muchas cosas y no solo a mí, sino a mis compañeros y me has buscado muchas veces. Me has ido a buscar allí mientras yo duermo. Yo no te busqué ahí. Me has ido a buscar allí, me has pegado un cojinazo fuerte en la cara mientras dormía. El otro día... Yo fui a buscar el pleito él. El otro día... No, 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 te quiero lavar las manos, entonces. No, no, me quiero lavar las manos. Yo no vi la parte del cojinazo porque yo estaba en otro lado. Me vino a buscar también con Angélica ahí. Empezaron a pisotear ahí y le aplaudían las cosas también cuando pisoteaba mi cama. Futuro estaba... Futuro estaba testigo. Yo le estaba diciendo, Angélica, vámonos. Yo nunca me metí en... Futuro. Yo nunca le dije, vámonos. Sí. Botota, sí. Nosotros fuimos a buscar un pleito él. ¿Qué es para opinar? Eso. Botota, solo una cosa. No fue la que le daste el pleito. Botota, una cosa. La chica provocó todo ese pleito y yo... Pero yo no entiendo. Yo sí puedo decir que la chama le dijo, vámonos, Angélica, en una vez. Se lo dije y le dije, es innecesario esta pelea. Pero, hermano, estaba riendo de la gracia y todo el rabo. Y lo del palo que rompiste hoy y me lo lanzaste, todo es tan detentido que no lo fuiste a lanzar a la pared, me lo fuiste a lanzar a mí. Y si no los quiero, me das en la cara. Así que a mí me parece una persona agresiva y no tendrías que estar aquí. Y no lo digo yo, lo hice casi en toda la casa. La única persona que aquí realmente te estaba cuidando y peleaba con todos era yo. Cuidarle y decirle a tu amiga que se meta contigo debajo de la semana para que Chile vea que estamos chingando. Eso me parece absurdo. Eso es otra mentira tuya. No, no es ninguna mentira. Eso es otra mentira tuya. Porque eres tan machito que te quitan la batería. Esa es otra mentira tuya. La batería al micrófono para hablarle. Tú eres la que te tapas aquí. A hablarle a la gente. Tú eres la que te tapas aquí. No, yo no me tapo. Y dos días después, cuando te peleaste con Mateuch Mateuch me dijiste de hacer eso que estás diciendo ahora. Mentiroso. Mira, a diferencia entre tú y yo que tú eres tan mentiroso. No, tú eres el único que tienes derecho a hablar. Es que yo jamás te he dicho nunca te he propuesto tener sexo. Jamás. le dijiste a Luis que yo te había dicho algo. Luis, yo te dije, fue la chama la que me lo dijo. Ustedes supusieron. Y yo me quedé callado. Yo no te dije, yo no dije que fue la chama. Yo dije que me enteré y resolví el misterio. Entre ustedes empezaron a pensar que fue ella y que lo has hablado. Pero yo nunca dije que fue ella. Y que no confíen en mí y que no sé qué. Eso sí que lo digo. No confíen en ella. Obviamente que lo digo. No, que no confíen en ti porque tú hablamos de ti de todo el mundo. Hablamos de ti de todo el mundo. Andas metiéndole en ti contra la gente. Hacer y mentir y meterme en pleitos con personas que aprecio y hablarle mal de ti. Por robarme unos huevos. Porque yo aquí no le hablo mal de nadie a Fabio. Dani, ahí mismo hemos escuchado cómo me ha sido mierda desde la cocina se te escucha todo. No, está hablando con la botota. Está hablando con la botota luego de que habló contigo porque yo quería dejar este tema aquí. Y le dije a la botota que estoy cansada. Admite, admite tus errores. Eres una persona mentirosa y agresiva. Agresivo y mentirosa. Dime, ¿cuándo he sido yo agresivo contigo? Agresivo no solamente. Fabio, muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Un nuevo recuento. Chama tiene cinco votos. Luis tiene dos votos. Dani Castro tiene un voto. Uriel tiene un voto. Fabio tiene un voto. Vamos a ir por la siguiente decisión. Escuchamos las palabras de Fran. Hola. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Mi nominado es Jonathan. Jonathan, simplemente porque esta semana en la casa te he visto cabizbajo. No sé si es porque Pamela se fue, pero quiero volver a ver ese Jonathan chispeante, buena onda, con los ojitos brillantes, que le da vida a la casa. Así que, bueno, espero eso. Te acepto el voto y sí, es verdad que he estado cabizbajo, pero bueno, voy a tomar esto como una llamada de atención y he empezado a subir el año. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces, escuchamos la decisión de Dani. Creo que las disculpas que acaba de dar y es a lo que se refiere Papi Chulo, que no se te creen las disculpas, porque cuando uno pide disculpas no dice actúe mal, pero cuando dices el pero, estás justificando tu actuar y tus disculpas no valen. Dices que te provocaron una hora, etc. Tú perfectamente podrías haber salido de la cocina e irte, pero en todas las discusiones que ha tenido acá en la casa, hablas una hora y gritas. Entonces, creo que el mea culpa y el de verdad, de corazón, si tú quieres que no te sigan pasando estas cosas, la única que puede cambiar y hacer algo al respecto eres tú. Por último, creo que me gustaría que te fueras de la casa, creo que para la Botota no era una buena influencia, creo que la Paz me saca el mejor lado de la Botota y tú sacas el peor y creo que eres una persona que no suma que acá a las veces cuando estuviste con Mateucci también sacaste lo peor de Mateucci. Entonces, veo que las personas con las que te juntas y te pegas mucho como la Paz haces que no reluzcan. Por eso a Mateucci ahora nos cae bien, porque es buena onda, porque la Dani saca lo mejor de él. Lo único que te voy a contestar es lo de la Botota que desde que lo dijo Pamela lo han venido repitiendo varias personas de ustedes, de su grupo. La Botota tiene 42 años, es un adulto, tú no sabes lo que yo puedo hablar con ella, aparte de las situaciones. Siento que esto que estás diciendo de la Botota es como para dañar nuestra amistad, cosa que de verdad, ya va, déjame hablar, cosa que de verdad es absurdo, porque yo a la Botota le tengo una estima gigante. Justamente ahora estaba discutiendo con alguien de la cocina y la llamé y dije, Botota, vente. O sea, son cosas que no las puedes saber porque no estás en mi círculo, no me conoces, no compartes conmigo, no puedes conocer ni opinar de esa manera. Cuando yo me la pasaba con Luis, también le decía, Luis, cálmate, Luis, tal cosa. Con Thor también le he dicho, mira, cuando hemos fallado y son cosas que nadie puede saber ni lo ando vociferando porque esas cosas las guardo y se las digo a la persona y ahí muere. Bueno, es lo que tú ves, todos vemos cosas distintas. Lo que yo veo es eso, a él le bajaste la chispa y a ella le está bajando la chispa. Corta, si quiere lo toma, si no, no. Ok, ya. Señoritas, muchas gracias. Entonces, solo restando dos votos, invitamos a este cara a cara a escuchar la voz de Guaren. Chama. Hoy te reconocí tus lados buenos y voy a decirte los malos que creo que ya lo hemos hablado. Yo creo que estáis cosechando lo que sembraste. Nos has mostrado una chama que no es tan agradable. Cuando terminaste con Luis, salió esa chama buena onda. No sé si era porque te estabas quedando sola y necesitabas compañía. Después volvió la chama que era la desagradable. Te creo, no te creo, después te creo, después me apena, después... Entonces, creo que no está siendo bien que tú estés bien en esta casa y siempre estás ahí metida tú. Y creo que es porque mientes, porque eres agresiva y porque también no reaccionas bien. Cuando alguien trata de hablar contigo, te comunicas de una manera en la cual te alteras, te sales de sí, te vas caminando, entras, sales, entras, sales y bueno, yo creo que ya explotó la bomba y creo que sería lo mejor para la casa. Yo creo que esto es una confabulación de grupo, acepto... La nominación. La nominación. Nada, a competir, que me gusta competir y a sacarlas una corona. Más nada. Lo soberbia te va a matar, chama. en la última decisión de este Caracara. Escuchamos las palabras de Miguelito. Quisiera decir que yo yo he sido de las personas que siempre he dicho que yo no votaría por alguien de mi equipo porque la idea es desestabilizar al equipo contrario. Pero también hay situaciones a las que uno le lleva a repensar lo que uno dice y hay personas que uno no se lleva bien. Nada, chama. Sinceramente, yo siento que tu presencia es tóxico para todos. ¿Qué hablan por todos? Hablan por ti. Aquí estás tú, es personal. Sí, pero cuando discutes tú no eres capaz de discutir así para conversar. Tú le elevas la voz y yo siento en lo personal que si tú no estuvieras aquí la casa sería un poco más armoniosa. Pero tú también eres agresiva con las palabras y lo que hiciste hoy con Fabio no fue que lo tiraste a la pared porque si el Fabio no tiene unos buenos reflejos y alcanza a esquivar ese palo o le daba en el rostro o le daba en el ojo y hubiera sido el otro el final. Entonces, llegar a esos extremos lo encuentro terrible tanto para ti, para la persona agredida y para todos los que presenciamos eso. Ya. ¿Es ok? Gracias. Fijamos. Muy bien. Por decisión entonces de este el décimo cara a cara en tierra brava cosechas lo que siembras por ocho votos la nominada en esta ceremonia es Chama. ¿Cómo lees este momento y por supuesto cómo lees lo que viene? Primero una competencia de salvación y eventualmente un duelo de eliminación. Nada, seguir adelante y ya, pues o sea, el que quiera creer o no las disculpas, eso queda en cada quien. Yo aquí vine a competir y vamos a competir y ya más nada. Muy bien. Fran es como lo dices, vamos a competir y tus adversarias están frente a ti. Ahí está Fran, ahí está Chirly, mañana las tres se encontrarán en el campo de juego. Una de estas tres será salvada, otras dos tendrán que enfrentar un nuevo proceso de eliminación. Por mi parte les deseo la mejor de las noches. Ha sido un día muy intenso y les invito a que recobren fuerzas porque esta aventura llamada Tierra Brava, aunque cueste creerlo, está solo comenzando. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén bien. A eliminar a gente. ¿Sabes lo que me dijo la chama? Que a ella le daba pena por qué ustedes eran amigos antes y te lo juro por Dios que pueda. Pero qué más es víctima, no ves que con todo lo hace. Me tienen harta diciendo que yo te manipulo. Ay, amiga. Marico, pero ya basta con el huevedo. ¿Cuándo te he dicho que no le hables a alguien? Tranquila. Yo sigo igual. Creo que los más desmotivados son ellos. Me lanzan a mí y entonces ponen en riesgo a la Fran y a la... Y a la chica que son mías. Porque... Tú tranquila. Es imposible. Ella es mi gana. Es imposible. Es que yo vaya con una patacosa. No hay forma. Pero porque a una bebé le molesta. Yo no le hago nada a ninguna. No. Ni siquiera hablo ahí mal de ella. Pero esta tía es mala, loco, inventa mierda hasta afuera. Y encima me empieza a tocar un tema de mí. ¿No? Y lo que... Imagínate que esta hora me cuenta que tuvo por el novia y igual la sigues amando y que tu novia a lo mejor se ha puesto mal contigo y tal. Y ha intentado que vaya un psicólogo y todo porque la quieres mucho y la has perdido una cosa. Y luego yo cuento que es al revés. Y me hace quedar a mí como que soy y entiende que no quiero hablar de ella porque no quiero dejar mal. No quiero dejar mal. No quiero dejar mal. Y no quiero dejar mal. Yo me regalo a la ambo. Y no quiero dejar mal a una persona que ama. Porque tengo conversación haciendo, que me pide disculpas y llorando. Y la madre dice no me gracias por no levantarle la mano de mi hija. Porque a mí así no me va a dar contigo. Ya. Se me hace tu rubro de la garganta. ¿Por qué? Ya, bueno. Bájala. Yo no quiero nombrarla porque la quiero mucha. No la nombré. La vi a la fiesta y la pasé en puta patagonia porque la quiero. Y la he querido cuidar. Y él lo hace como que fuera al revés. Como si le hubiera hecho algo ahí. ¿Entiendes? Y aquí me estoy mordiendo la boca un montón por ella. Yo sé. Ya todo el mundo se da cuenta que miente. A todos les ha mentido en su cara. Y me sorprende que una tía con la que yo me he portado tan bien me haya hecho cagar aquí dentro. ¿Entiendes? Y yo no puedo perdonar una cosa así. Lo del palo ya fue mucho. Y lo que ella dijo de mi novia ahí ya me remató. Es tan bonito un hombre tan así. Es una hueá como sencilla. Pero tú sabes lo que duele que yo la escuche desde la cocina junto con la Dani ella en el baño diciendo y no quiero contar cosas de él desde afuera pero que hubo pelea con la novia como que yo la he pegado tío. Como dices una cosa así y él sabe cómo es las cosas. Es que tú eso lo tenés que dejar que Dios jamás le toca un pelo a una mujer. Lo único que te he dicho y lo dijo después es que eres mentirosa nada más. Lo único. Porque me parece muy el cobarde que no omita todas las cosas que has hecho. mi nominada era la Angélica pero se fue la hueá y no se salvó. Bueno, no lo puedo creer que la Angélica se haya ido. Otra vez. Y me siento responsable claro ¿tos sabés que no duró ninguna hueá? ¿Cómo te ha sentido responsable? Igual me ayudó harto. No, sí. Te miento que hacía yo. Sí, no, no. Y ella te ayudó, man. Más que nada para sacar cosas tuyas positivas, ¿me entiendes? Y siento que no estuve altura, pero es que cuando ya pensás que voy a ir para allá cuando la vi que discutió todo el hueá después, después si no me cae se calmó. No me cae en la cabeza la que más me decía que mantén el equilibrio, mantén el equilibrio, que mantén el equilibrio, que hay que durar y llegar y ella es como que puta. Y la otra se fue. Seguí un pato. ¿Se va a arrancarlo? Sí, ella se jactaba. Lo sacó a todos. Al final, todos la sacaron a ella. Los que más vociferan son los que se muerden la lengua, weona. Ya vamos a ver después cuando se estén sacando los ojos y nosotros estemos mirando. Pero lo de hoy de mis novias ya me pareció. ¿Y a quién le dijo eso, a la botota? A la botota. Eso ya fue mucho. Lo hiciste, estuvo correcto. Bueno, vos tenés que comportarte como un caballero como eres. Ya, a mi madre, se te pasa un tema así. Vos tenés que comportarte como un caballero. Ahora lo que tenés que hacer es la ley del hielo. Espero que no confundan como confunden. A la chamba me cuesta. Y sí, de verdad, man. Lo que le dijeron hoy tienen algo de razón. ¿Me explico? Porque ella cuando ve que algo está mal no pone el paño frío, ¿me entendés? Como que empeora la situación. Y le da, le da, le da. Y le da, le da, le da. Y no regula. Hablan muy mal de mí, pero todo lo que le dijeron hoy yo lo pienso un poco también. Entonces, cuando la botota lo está haciendo mal, ella también lo festeja. La chamba solamente estaba ahí y era la única que jiji, jaja. Entonces, lamentablemente, te termina haciendo un daño porque provoca que uno saque más lo peor de uno. Y lo peor es que no se da cuenta. Nadie le hizo nada. Nada. Todo fue güeya de ella con la Fran. Es como que yo me hubiera ido después de que Junior era mediado o que Milito se hubiera ido después de que Junior pasó. Yo creo que la sobrepasamos. Yo siento que ella se sentía, yo siento que ella se sentía que había que hacer lo que ella diga y no era así. Sí, pues no era así la güeya. No era así porque ella mandaba mucho. Sí. Yo creo que aquí tú te has ganado el cariño de todas las personas y hasta el mío, güey. Gracias, hijita. ¿Sabes? Así que tranquilo. Me gusta. Tranquila. Relájate, no te vas a pensar coadas. No pensés en mierdas que ya son... Son mierdas que vienen de una persona de mierda. No lo hagas. No caigas en tentaciones, no caigas en manipulaciones, no caigas en palabras porque obviamente tú vas a querer defenderte, pero aquí ya no tienes nada que defenderlo porque no hay nadie que piense lo opuesto. Ni siquiera Botota que era amiga de Chama, amiga, que no te cree. ¿Sabes? Por algo Botota cuando la Chama lo pone en esa situación la Botota no quiere hablar porque sabe que la Chama la está cagando. ¿Sabes? Tú simplemente preocúpate de lo que sientas tú y cómo te sientas tú aquí. No dejes que una mina como esta te tire para abajo. Qué falsa, no hubo sido una tía tan falsa, viejo. Igual por los que me apoyaron, gracias. De nada. Realmente, aparte que con apoyo, realmente no lo coge como un apoyo, sino como que realmente es la realidad. Está en ella que admite. Así. Porque por más que uno le diga. Jamás. Pero, pero... ¿Qué bonita gorra? No, que me lo mando a la mencera. Arturo, ¿qué? ¡Arturo! ¡Arturo! Te digo Arturo. ¿Te gustas Arturo? ¿A quién? ¿A ti? ¿Qué bonita gorra Arturo? No, le quería decir que es bonita la gorra porque era de Arturo. Sí, pues. Ya, bien. La mente te engaña ya. ¿Era Arturo? ¿Era Arturo? ¿Ya ves? Es que Arturo y Arturo se parecen. Ah, sí, sí. Alba te conozco. Porque termina de Nuro. Él no tiene Nuro. Es un sueño. Yo también. ¿Vamos a mí? Voy a lavarme los dientes y quiero para allá. Voy a lavarme los dientes. Y ahí igual. Voy a lavarme los dientes. Cinco. Enjuágalo aquí. Me voy a guardar la boca. No tengo toallito de maquillaje. Me encontré. Me encontré loca. Me encontré. Me encontré. Me encontré. Me encontré. a los muchachos buenos días como estamos en la cama aquí como está mi chile gato rey como estamos hay noticias nuevo porque se fue una averiguar entonces voy a ver si ya pero tiene que levantarse una escoba de milagro que las que las quieras y no me daban la cara y 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa, amigo perro, güeyón? ¡Hola, cabrón! La Angélica se pone a gritar que eran unos flojos, que los animales estaban todos sin agua y todas las weas. Aquí los animales siempre tienen comida, siempre tienen agua, se cuidan más que a nada en el mundo aquí. No me gusta que ella haya vociferado ese tipo de cosas, porque eso no es así. Mire, yo como capatá, José Miguel, puede que hayan días que a lo mejor los participantes están cansados de tanta actividad y todo el tema y a lo mejor puede que se vayan a limpiar un corral y todo el tema. Pero siempre hay un capatá que está preocupado a 24-7 de la alimentación de los animales, del cuidado de los animales. Eso tiene que llegar superclaro. Jamás, jamás, yo lo juro por mi madre que la tengo tatuada, que aquí jamás se ha hecho, si se hable de maltrato animal, jamás, porque aquí nosotros estamos preocupados. Un 100% de los animales. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. ¿Haciendo fuego? ¿Sí? ¿Ya no hay huevos de nada? ¿No? ¿Sabés quién se roba todo? La chama. Loco, no puede ser. Yo me agarré los últimos cuatro, los dos míos, los dos de la Ana y paséme después. Si no, no como. Pero la cosa es que te saques, con tu porción, la otra cosa que te saques, ¿cuánto se sacó? ¿20? Puede ser, loco. La mañana para devolver los huevos, antes de que yo deje la grama. ¿Cuál mañana? Te vi pasar con los huevos en la mañana cuando me desperté. Con todos los huevos. No, todos los huevos. Agarré cuatro huevos, dos para él y dos para mí. ¿Cómo fue que pasaron? Dime. No sé, porque cuando yo fui para allá solamente habían ocho, para que tú sepas. No sé quién tienen los demás. Si quieres dar la c... Te estoy diciendo a ti porque solamente había la única persona que quería pasar conmigo. Bueno, es que la única persona, yo no soy la única persona que está aquí. No, no, de la que yo... Ah, bueno, de la que tú viste. Si tú quieres creer eso, créelo. Te puedo mostrar los huevos para que tú veas. Vamos. Si no crees en mí, bueno. No, no quiero. Yo no soy como tú. Te estoy preguntando por lo mismo. Que me mentiste ese día. Ahí está. Yo no tengo aquí más nada. Ahí está. Si es tu porción, está. Bueno. Lo que estoy viendo es que están desapareciendo 35 huevos. No, bueno, pero no tienes por qué estar alterado y decir algo que no es así. ¿Te llamé o no te llamé? Claro, pero... ¿Qué está alterado? Antes de dejar la cagada, te llamé. Alguien se está robando 25 huevos, entonces. Ojalá algún día me levante y agarré todos los huevos. Por rata o por maldad o por equis cosas. Le voy a mandar una cañón con huevos, todos los huevos, para que se dejen de huellar por los huevos. Yo estoy segura que los huevos los agarraron los de atrás. Pero yo no digo nada porque no es mi problema. Buenos días, chicos. Buenos días. La robada de los huevos compulsivos. Se sacó cuatro huevitos para llenar por todo. No, hace cuatro huevos. Los vi y se los mostró Jonathan. Me compartí, sí, me compartí, sí. Yo no puedo decir nada que vos no me compartas, pero tampoco. Me robé los huevos. ¿Tú también estás diciendo que me robé todos los huevos? Se robó cuatro y no duran, no. Agarré cuatro y habían ocho solamente. Si necesitan, yo tengo una cañón de huevos, pero yo no me robé estos huevos. O sea... Si vos compartís, yo no digo que eso no está. Yo digo que si sale... Pero no me culpes de algo que no, porque yo te puedo empezar a culpar de cosas aquí que a ti no te van a gustar. No me culpes de nada. Culpa, culpa. ¡Dáguete lo mozco para el matucho, chico! Chama, rajala, así lo mandé. ¡Cállate! Bueno, acá tenemos que andar fiscalizando. Lo voy a dejar en su cama, y cada uno así, dos huevitos, dos huevitos, dos huevitos, dos huevitos. Están todos en la cocina. Si a la mañana pasa aquí, me despierto súper temprano para ir al baño. ¡Ay, puta madre, vale! Yo no puedo hablar de mi secuazo, yo tengo un secuazo. Yo agarré los míos nomás. Pero después mi secuazo trajo y yo reparto. No, no, ahí está. No, pero la... Jonathan es el que está molesto. Están todos locos en este lugar. El Juno ya está hablando con no sé qué Dios. Secretor. Secretor, pues chiquilla. Lo otro es que se hacen fitness. Después se comen hasta los chanchos, los tiran a la parrilla. Pero ahí están haciéndose los fitness. Miguelito que se hace como el que hace las cosas, no hace nada. Lo único que hace es duerme, come y se hace el que entrena. El Fabio, que está durmiendo allá atrás con los ratones, las gallinas. Después llega, no se lava ni los dientes. Se cree rico. Se vaya una vez a la semana. La Fran, esa sí que no hace nada. Lo único que hace es ponerse así, ponerse así. La Guaren, que es una cabra loca. La Dani con el Uriel, que es lo único que pasan juntitos. Andan escondidos tras de los árboles. Se meten al gallinero. A todos los pa' que no los pillen. Pasan de ustedes ya saber. La botota, puro cagüen. Pero limpia. Limpiecita la botota. Y la Chili, simpática, hace sus puras cosas. Pero sus tareas, tampoco las hace. Y ahí viene el más cagüenero. Y el que se roba más, le alega a toda la casa que son ladrones de comida. Pero él tiene container de cosas en todos lados. ¿Sabés quién robó los de hoy? Fue el Nico. El Nico y Miguelito. No creo, si se duerme raro. Fue el Nico. Si ya lo asumió, se lo dijo a la chama. Y nosotros echándole la culpa a la chama. Pero por lo menos le dan a todo el mundo. Ah, ya. Ellos sí comparten y uno no comparte. ¿Uno sí comparten? Lo que pasa es que uno no sacó nunca... Tú compartes conmigo lo único que me importa. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que uno no saca de a 30 huevos. Yo nunca saqué más de 4 huevos. ¿Quiénes son ellos para andar distribuyendo los huevos? Entonces, si el Nico quiere jugar con fuego, vamos a jugar con fuego. Más encima tenemos espíritu en esta casa. Nos penaron toda la noche. No me dejaron dormir. Yo pasé una noche muy fea. Yo también. El Nico dijo también que escuchó. Lo que yo escuché arrancó en el beat y terminó en el establo. Fue como una pelea, una corrida de niños. Lo que me deja más tranquilo es que el canelo también. Porque si no, yo digo, bueno, no sé, lo soñé. Pero el perro estaba igual que yo. Levanté a orinar ayer y que pasaron a joderme los espíritus. Chocaron. ¿Tú también sentiste los espíritus? No, mirándome. Me he parado y dormí en la cama. No, 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 no. Conchazo. Parece que la hueá real, sí, yo también, hueá. Escuché, hueá, yo no sentí como hueá humana, pero sentí esa hueá que te dije en la noche. ¿Que en lo del pecho? Sí. Ah, pero... Sí. Yo escuché legal y se movió porque no quería desaclarme de la colcha de la cara. Fue rarísimo esa hueá. En esta casa, pero en el serio. Sentía que alguien se movía en la cocina y de repente se cerró la puerta del baño. Te lo juro. Y me levanto a mirar y dije, es el perro. Y miro y el perro estaba acostado en la cama al lado mío. Después sentí paso, hueón, así, y como que corría en la cortina. Te lo juro. Yo me levanté, fui al baño a orinar y cuando regreso a acostarme había alguien acá. ¿Había qué? ¡Ay, no! Alguien acá. ¿Quién? Nadie, pues. ¿Y cómo tú sabes que había alguien? Porque yo sentía que había alguien a mi lado. ¿Y quién más sintió eso, aparte de todo? Escuchó a Nico. Escuchó a ella y yo, pero yo escuché antes de quedarme dormía. Y Luis se despertó, según él, que sentía que alguien corría en la casa. ¿También? Sí. Ah, pues fueron... Ah, fue horrible. Y se mueve todo y se escucha en paso, así, mira. No es como... No es tranquilo, es como... Eran niños, mi imagino. Qué miedo, te juro. ¿Y qué tú dijiste? Yo me quedé. Ay, me empiezo a picar todo, güey. No, de verdad, es horrible. Yo no podía dormir. No, de verdad. ¡Grande, Paul! Hoy día sí que vamos a hacer deportes. ¿Te gusta nuestra arena de compadre? Sí, que sí, está muy bonito. Y yo voy a recolectar a todas las figuras de acción de Tierra Brava y te las traigo. Perfecto, los estoy. ¿Vale? Vamos. Listo. ¿Cómo está? Hola, amiga. ¿Cómo estás? Mal. Estoy con una infección urinaria. Entiendo. Ajá. Perfecto. Igual me habría gustado que participaras con nosotros. No, sí, a mí también. Me habría encantado. ¿Y estar ahí sentada como mirando? Ah, sentada, sí. Ay, muchas gracias. Ahí voy. Ya. Tierra Brava, ¿cómo estamos para hacer deporte el día de hoy? Bien. ¿Qué creen que vamos a hacer con esta tenida? Spinning. Ah, ciclistas, spinning, ¿qué cosa? ¿Es ridículo también? No. Bueno, aunque no lo crean, vamos a hacer lucha greco-romana. Y hoy día les traje al entrenador de la selección nacional del Perú, que se acaba de ganar, además, en medalla de bronce, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Él nos viene a entrenar a nosotros, así que, chicos, por favor, pónganse esta ropa deportiva y los espero en la arena de combate. Bueno, ¿cómo me veo así? Bueno, la verdad. Gracias. Me veo como medio... ¿Qué estás bebiendo, hombre? No, no, sí, se me ve raro. Estoy más pasable, ¿no? No, no. ¿Qué, con pantalón? Sí. ¿No te lo van a hacer quitar ahí? Tú estás loco. Las mujeres se ven mejor. Es para mujeres. Sí, sí. Las mujeres aparecen hasta superhéroes. Muy bien, mis guerreros, ya estamos listos para esta gran clase de lucha olímpica greco-romana. Les quiero presentar a nuestro nuevo amigo, tres veces campeón sudamericano, multimedallista internacional. Actualmente es entrenador de la selección peruana de lucha olímpica greco-romana. Nuestro amigo Paul Sobrado. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, gracias. Es sobrado. Hoy día vamos a estar sobrado, cariño. La lucha olímpica tiene tres estilos. Está la greco-romana, la libre y la libre femenina. Es un deporte en el cual es derribar al contrincante y ponerlo de espaldas. Pero no hay golpes directos, no hay patadas, solamente son derribes, cuerpo-cuerpo por base de técnicas. ¿Podemos verlo con una tía también, Paul? Claro, claro, puedo hacer una demostración, ¿sí? Sí, pero todo. Es el saludo. Una forma de sacar puntaje es como que la posición de lucha, ¿no? Es un pie adelante, un pie atrás, manos adelante. Puedo agarrarle una pierna, hago entrada de una pierna o te saco la sombra. Ahí ya tengo un punto, por ejemplo. Otra forma, por ejemplo, puedo hacer una entrada de piernas como parte técnica, dentro de las piernas y derriba. Eso, por ejemplo, son dos punts. Otro, otro. Otra es un lanza de predicción, por ejemplo. Es un lanza de predicción. Lo intenté. Me iba a saltarte. Chicos, vamos arriba. Vamos a comenzar con el entrenamiento del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar un precalentamiento para evitar cualquier tipo de lesión. Comenzamos aquí, el cuello. Los coditos. Talones atrás, talones. Uno, dos, tres. La parte técnica es aprender primero la posición de lucha. La posición de lucha es un pie adelante, un pie atrás. Flexiona un poco la rodilla. Viro hacia adelante y las manos por delante. Esa es la posición de lucha. Ahora, vamos a hacer un poco de la defensa. Estamos aquí. Voy a bajar las manos y voy a sacarlo dos pies hacia atrás. Esa es defensa de piernas. ¿Ok? Regreso otra vez. Bueno, esta posición. Yo doy una palmada, palmada, defensa y regreso a la posición de lucha. ¿Sí? Vamos a intentarlo, ¿ok? ¿Listo? ¡Va! Esa. El primer jueguito de lucha se llama pisa pies. Como un ejemplo, voy a tocar los hombros de mi compañero. Voy a hacer pisa pies. ¿Ok? Písame el pie. Písame el pie. ¡Vale, Mati! Eso. Voy uno. Voy uno. Voy uno. Eso. 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 Eso es otra. Entonces, ¿podemos hacer un jueguito de una pareja y una para saber quién pisa más pies? Primera pareja. Fabio Agostini y Luis Mateucci. ¿Quién pisa más pies? Pisa pies. A ver, vamos, los capitanes. Nada. ¡Vamos, Mati! Eso. Va. Hay que pisar, hay que pisar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Atención, se vienen las mujeres en este gran versus de Danielas. Dani Castro y Daniela Aránguiz. Increíble esta lucha. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¿Qué marca más puntos? ¡Uh! ¿Quién pisa primero? ¡Uy, casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ya, ahora resulta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos Miguelito! ¡Juéganse! ¡Ahí está! ¡Un punto! ¡Ganó Miguelito! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me muerdas! ¡Five! ¡Sáquenme! ¡Se lo está llevando! ¡Más de fuerte! ¿Qué vamos a hacer ahora, Paul? Toca rodillas, manteniendo la posición de lucha... Ve aquí, te toco las rodillas. Tócame las rodillas, tocame las rodillas. Vamos adelante para no golpear la cabeza. ¡Atención! La primera pareja en esta competencia del toca rodillas es Alexandra Méndez y Frank. ¿Quién toca más rodillas? Dale, comenzó. Tóquenle las rodillas. ¡Va, va! ¡Eso! Sin caerse, sin caerse, sin caerse. Ya le toqué una. Ya le toqué. Aquí le toqué de nuevo. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Lo siguiente es en pasar a Don Nicolás Solavarrieta y Futuro Fuera de Órbita. ¡Bien! 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 La siguiente pareja en participar es Valentina Torres y Alexandra Méndez. La Chama. ¡Fpectacular! Comenzamos en 3, 2, 1. ¡A luchar! ¿Tienen un minuto para hacer la mayor cantidad de puntos en esta lucha greco? ¡Puntos! Chama, punto para ti. ¡Vamos! La única muñeca diabólica. Dos puntos para Chama. ¡Muy bien! ¡Cálmate! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡A luchar! ¡Vamos! Que sacaron, que derribaron. ¡Casi, casi, casi! Dos puntos para la Chama. Tiene 5 puntos en este momento. Alexandra Méndez todavía no sacaba el minuto de competencia. Las deportistas se levantan y fue el player en esta lucha. ¡Tres, dos, uno! ¡Cómo la llama! ¡Le hace... ¡Puntos! Chama, 7 puntos y le quedan los últimos 15 segundos. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡A luchar! ¡Vente! ¡Dale, guapiruli! ¡Puntos! Tiene 9 puntos la Chama. ¡Y se completó el minuto! ¡Aplausos! ¡Ganadora por 9 puntos a 0! ¡La Chama! ¡Muy bien, muy bien! ¡Grande Chama! ¡Atención, porque los siguientes en participar serán Futuro Fuera de Orbital junto a Nicolás Solavarrieta! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Dale, papi chulo! ¿Hay apuestas? ¡No, papi chulo! ¡Tres, dos, uno! ¡A luchar! ¡Sí, papi chulo! ¡Muy bien, papi chulo! ¡Muy bien, papi chulo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Puntos! ¡Puntos, puntos! ¡Un punto para Futuro! ¡Vamos a pelear! ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos para Nico! ¡Dos puntos para Nico! ¡Dos puntos! ¡Porque te votó! ¡Vamos! ¡Comenzamos a luchar! ¡Excelente! Futuro ya lleva un punto. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Tú, futuro! ¡3-1! Mira, tiene muy buena posición de lucha. Los dos son luchadores profesionales. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Se fue de espalda! ¡Se fue de espalda! ¡Vamos, Nico! ¡Cinco puntos! ¡5 a 1! ¡Vamos! ¡A luchar! ¡A luchar el avatar! ¡Eh! ¡Se fue! ¡Muy bien! ¡Dos puntos para Futuro! ¡Espectacular! ¡Tres para Futuro! ¡Cinco para Nico! ¡Bien! ¡Cagador, Nico! ¡Espectacular! ¡Atención! Porque los siguientes en la arena de combate serán... ¡Fran versus Warren! ¡Tres, dos, uno! ¡A luchar! ¡Dos! ¡Dos puntos para Warren! ¡Comenzamos! ¿Quién sacará a quién? ¡No! ¡Dos más! ¡Dos puntos más! ¡Muy bien, Warren! ¡Ya llevó 4 puntos! ¡Comenzamos a luchar! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡Oh! ¡Salió! ¡Muy bien! ¡Cinco a cero! ¡Cinco a cero! ¡A luchar! ¿Quién ganará? ¡Uh! ¡Dos puntos más! ¡Dos puntos más! ¡Dos puntos más! ¡Fran, ¿estás bien? ¡Fabio! ¿Necesitas ayuda? ¡Tú eres el único Baywatch acá que nos puede ayudar! ¿Qué fue la cabeza? ¡Fabio Agostini como Davis Hasselhoff! ¡Necesitas! ¡Me la llevo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Guaren gana y se lleva a la competidora a la ambulancia! ¡Muchas gracias, Guaren! ¡Sigue la lucha olímpica greco-romana! ¡Los siguientes en pasar serán Miguelito y Junior! ¡Cacha como te espera! ¡Ya tengo 10 puntos! ¡Se tiró solo! ¡Miguelito, ¿está listo el luchador? ¡Listo! ¿Está listo Ragnar? ¡Sí! ¡Ok! ¡Comenzamos esta lucha en 3, 2, 1! ¡Vámonos! ¡Dos puntos para Ragnar! ¡Muy bien! ¡Siguimos la lucha! ¡3, 2, 1! ¡Continuamos! ¡Miguelito! ¡Atácale la yugular! ¡M livelyno! ¡¡Miguelito, iords! ¡Miguelito, i Escoltado! ¡Oooh! ¡Eso es de 5 puntos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Continuamos a luchar! ¡Ahhh... ¡Miguelito, ixt!!! ¡Aganchate Miguelito! ¡Ehh! Dos puntos para Miguelito Y terminó el minuto Un fuerte aplauso para los luchadores Increíble El Pramo versus Ragnar Ok, los siguientes en participar Es Dani Castro Versus Valentina Torres La vané Así te quería tener amiga maldita Te quería maldita Ok, ¿están listas? Sí, por favor Ok, comenzamos en 3, 2, 1 A luchar Un duelo de amigas Serán amigas y rivales ¿Quién sacará a quien primero del círculo De la lucha olímpica necorromana? Dani Castro Tiene dos puntos en este momento Versus cero de la Guaren Comenzamos, 3, 2, 1, seguimos la lucha Muy bien Guaren ya viene a dar un punto Dos puntos para Dani Castro Cero para la Guaren Continuamos Sigue la lucha en 3, 2, 1 No te tengo miedo, perra Vamos Atención Vamos, Guaren Oh, ¿quién? Oh, dos puntos para Guaren 4, 2, 4, 2 Va ganando Dani Castro En este momento Y Guaren la quiere sacar del círculo Le voló un diente a Dani Castro Pero ella quiere continuar Vamos, 5, 4, 3, 2, 1 A pelear Ganadora Valentina Torres Impresente Impresente Ah, ya Una más Muy bien Aplausos Muy bien Ganadora Valentina Torres Atención Atención Se viene el gran duelo de capitanes Queremos ver sus apuestas Vamos Desde el equipo los espartanos Con ustedes Fabio Agostini Y desde el equipo los linternas verdes Con ustedes Luis Mateucci Comenzamos esta gran lucha de titanes Duelo de capitanes En 3, 2, 1 Vámonos Vamos a ver Quien saca a quien Quien logra el primer punto Dos puntos Dos puntos para el verde 3, 2, 1 Comenzamos Muy bien Oh, punto para rojo Vamos, 2, 1 Vamos a pelear Quien saldrá del círculo Quien caerá Punto A dos Retornamos en 3, 2, 1 Vamos a luchar Impresionante Quien ganará Punto Muy bien 3 a 2 3 a 2 Vamos para Mateucci Va ganando en este momento Por un punto Quien sacará Punto para Fabio Agostini A tres En este importante duelo De lucha olímpica Greco-Romana Estamos midiendo a los capitanes En este momento Van empatados 3, 2, 1 Comenzó Así es, comenzó la lucha A tres puntos Van cada uno Quien será Oh, salió Punto para Fabio 4, 3 4, 3 Seguimos la lucha Vamos 3, 2, 1 Vamos a la lucha Los últimos tres segundos Quien caerá Ganará Fabio Agostini Un punto para Fabio Y termina Finalmente 5 a 3 El ganador es Fabio Agostini Por 5 puntos Por 5 puntos en esta gran Muy bien Fabio Bueno, fuerte aplauso Para nuestro amigo Paul Sobrado Que no era para nada Sobrado Sino que Nos sobró amor y cariño Con él hoy día Ya chiquillos Que estén bien Nos vemos Muchas gracias Gracias Un gusto Chao 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 Nos vemos Hasta luego Hermano, vos me cansaste Más que la mierda Tenía mucha fuerza Cuando me ponía en los brazos Así, como a sacarte Esa hueá Tenía que Me da que remar, Julio Futuro, ¿qué vais a hacer ahora? ¿A desayunar? ¿Me ayudé a limpiar los establos rapidito? ¿Ahora? Espera Es que voy a hacer el desayuno Vamos un segundo Yo lo hago un ratito Tú tanta falta No, vaya Sigue la voz rápida ¿Te acuerdas que yo fui empleada? ¡Estúpida! Oye, igual se nota la ausencia de la Angélica Pero en bien De bien ¿Cómo lo viene? ¿Cierto? ¿Cómo de bien? ¿Te llevás? ¿Y bien? Igual me llevás bien ¿Me llevás? Sí, súper bien Vos todas Es que sabés que me generaba Decirle a las hueás Como que todo No sé si le tenías miedo Es que yo nunca vi algo Como para decirle ahí En el momento Pero tú Es que tú estuviste con ella en el equipo Yo no Entonces no Eso cambia mucho las cosas Claro ¿Había que hay una cuerda para colgar ropa? Ajá Yo estaba buscando un bikini súper bonito Y yo lo encontraba, weona Y lo veo tirado en el canasto ese de las mujeres De la basura ¿Por qué si tú veis ropa colgada Lo vas a tirar ahí? Esa abuela encuentra súper falta de respeto Como no quiero pelear, ya Ahora no podés colgar ropa en el tendedero Lo más, se roban los huevos Te tiran las cosas Tú saliendo, voy a hablar con Fabio Y esa abuela se murió Todavía queda mucho tiempo aquí Pero esos días pasan muy lentos Suceden muchas cosas Tíralo Ahí Afuera, Miguelito No, si ahí caí, mi hijo Sí, sí caes, mi hijo Yo estoy bien a otra ¿Te das cuenta de lo que creaste? Ah, una máquina de matar ¿Tú te acuerdas de las primeras semanas que se quería ir? Estaba deprimido Y ahora mira, soy el puto hombre Se golpea el pecho, entreno todos los días He creado una pequeña máquina de matar ¡Una máquina indestructible! ¡El Mini-Me! Tranqui, toma tu desayuno y yo voy empezando O sea, ahí no me molesta a mí Cuando alguien me manda hacer una cosa así que Tú tienes que hacer esto, que esto Y tú estás loca No alguien me manda hace rato y yo pasé eso Yo era arte que los padres míos me mandaban cosas Por eso yo soy un propio jefe Yo les pago a mi equipo de trabajo Bueno, les vamos a sacar la mierda ¿Ya? 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 Que en el futuro anda puro wean Ya, pero no rabé No, pero igual es como que Así por eso Angélica tenía muchos problemas Porque Angélica creía que era madre de todo el mundo Aquí Que no hay un hombre que ayuda en esta casa Todos los hueones tomando sol, tan al peo ¿Qué haré yo sin la botota y sin la Dani, vale? ¿Tú nunca vi limpia un establo? Yo tampoco Bueno, por eso se llama Tierra Brava Pobre de alguien que venga a ensuciar esta cocina Una mujer fuerte ¡Ah! El hueco Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque cuenta tomar decisiones Porque sé que está a doler Y hoy pude entender Silencio, porque vamos aquí con él Ya esta mujer Porque este hombre no le gusta la mulla Siempre la hiciste Inmensamente triste Profesores ¿Habes algo? No veo nada Está muy pequeña Es el fin del mundo Daniela te llama Mateucci Sí, dice ¡Ah! Ahí donde está, ahí donde está ¡Chirley, Perú te ama! ¡Ay, es para mí! ¡Chirley, Tufando te ama nuestra patrón! ¡Ay, me muero! ¡Chirley, Tufando te ama! ¡Chirley! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué precioso! ¡Nuestra patria! ¡Chirley, Tufando te ama nuestra patrón! ¡Ah, nuestra patrón! ¡Ay, qué pasión! ¡Las amas! ¡Las amas! ¡Las amas! ¡Las amas! ¡Las amas! ¡Súper rico! No me lo esperaba, pensaba que era algo del programa ¡Esto, bro, con emoción! Yo quería poner una chillidad, ¿eh? ¡Qué buena, loco! ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer Estuvo buena esa, ¿eh? ¡Nas, tu buena! ¿Eh? Oye, pues, buena, que se la esperan ¡Oh! Como pasen por aquí los haters de la llama nos van a bombardear la casa ¡Ja, ja, ja! Mis fans son la cagada, en serio Son verdaderos Como otros Mis guapirulis también son súper fans Pero quizás no tienen plata ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la verdadera patrona! ¡Vamos! Para que vean, para que respeten ¡Dale, chilearica! Polilla te decía que agarrando hasta la cámara de Chile No habla nunca con Chile Hoy el Chile tenía cámara y el polilla ahí, prendido Está agarrando lo que le conviene Felicitaciones, patrona ¡Ay, Dios mío! ¡La eliminaron ayer! ¡Chilearica! ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginás? ¡Vamos, Nicole! ¡Te amamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Azar! ¡Ja, ja, ja! ¡Camilísima, vamos! ¡Tú puedes! No, así pasaba la angelica y tiraba una bomba núclea. Dije que nos iba a quitar las caretas a todos. No, pasa la angelica y tira caca de burro. Pensaban que me había ido. Bombardero. Hoy nos toca celebrar con el equipo ganador de esta semana. Los verdes, los espartanos, con un almuerzo donde vamos a poder conocerlos aún más y también sorprenderlos con familiares y amigos. Una revancha para el equipo rojo que la semana pasada tuvo caras largas por esta misma celebración del equipo verde. ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Dónde están los bravos? ¿Cómo están? ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¡Bien y tú! ¿Qué tal, Madera? ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 Bueno, amigos, hemos vuelto y ha vuelto. ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Sí o no! ¡Sí! Y aquí vuelvo con aires de celebración, aires de conversación. De eso se trata. Y compartir mucho, porque queremos compartir en esta oportunidad con el equipo ganador. La semana anterior tuvimos con el equipo verde ganador, pero ahora serán los rojos, será, por supuesto, espartanos, con quienes tendremos la posibilidad de agasajarlos. No solo con un gran asado, sino también con regalos que, seguro, van a ser muy importantes para cada uno de ustedes. Así es que, muchachos, espartanos... ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Chau, banda, nos vemos! ¡Nicolais! ¡Oh! ¡Disfruta la comida! ¡Ya! Quiero presentarles, por favor, a quien ha estado durante toda la mañana preparando para agasajarlos. ¡Vanés! ¡Un gran aplauso para ella! ¡Un gran aplauso para ella! ¿Con qué vamos a agasajar a los chicos? Voy a brindar picaña, pero a tres estilos, ya, organizas, este, aumás, y lo otro es, este, un aderezo lorcho. ¿Qué es eso? De la selva. Arroceros. Arroz, lenteja. ¿Más arroz? ¿Arroz, lenteja? No, ya, bueno. Unos choricitos, un bife. Una cosita poca. ¿Le parece bien, Miguelito, todo esto o no? Por favor, obvio. Sí, ya, perfecto. No, 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 no se lo merece. ¿En serio? ¿Uno de esto solo? Una tomada de pelo. Está bueno esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero levantar la copa por cada uno de ustedes, por el coraje, por el valor, por la capacidad de sobreponerse a distintas situaciones. Cuando nos sentamos hablamos que sí, han habido días como más álgidos en este tiempo, ¿verdad? Sí. Botota, ¿cómo ha sido el encierro para ti? Pensé que era más complicado para mí, pero siento que me ha hecho valorar lo que tengo afuera. Muy, muy bien poder compartir con más gente, poder compartir con muchas personas que tienen muchas historias. No tener un celular, uno sigue viviendo. Qué buena reflexión, porque es verdad. Uno puede volver a conversar con la gente. Y fíjate que yo, antes de entrar, yo no revisé el Facebook, o sea, el Instagram de ninguno. Y eso es lo bonito. Claro. De la chava, o sea, yo no sé, quizás me voy a extrañar afuera, verla en su trabajo. Claro, claro. Yo lo contuve con ella, lloramos, la pasamos bien y todo eso. Y ¿sabes qué? Eso es lo bonito de lo que se ve acá adentro. De verdad, esto es una experiencia única. Alguien de lo que se le ha visto ha sido a Fabio y a Jonathan. ¿Y por qué se le ha visto a Fabio? Porque Fabio me huevea cuando se está duchando. La cagó. La tenía grande. No estaba muerto, estaba vivo. ¿Y la de Jonathan? No, la de Jonathan no era el cazador porque tenía una mata de pelos, pero fue como... ¡Qué hueón! Todos lo vimos. Tú no tuviste que... 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 Por ejemplo, la Dani, en algún momento me decía... Me cuesta mucho mantener mis chakras alineados. Está bien. Sí, háblanos tú de tu experiencia también, por Dani. Yo, las primeras semanas me costó porque me sentía como en el limbo. Como nunca había estado en un reality. También cuando me ponía a pensar, estoy con puras personas que no conozco, me bajaba un poco la ansiedad. Mi mayor miedo era que me vinieran crisis de pánico acá adentro. ¿Sufriste crisis de pánico? Sí. Igual. Entonces, para mí, era como un desafío personal. Estoy muy agradecida, no me ha venido ninguna crisis de pánico, ansiedad. Y por eso los primeros días me preocupé de meditar harto, de tener mis chakras alineados. Yo creo que lo que más cuesta acá es mantenerte consciente de quién eres porque a veces es fácil llevarse, dejarse llevar por la corriente. Entonces, tienes que estar recordando todos los días quién eres, a lo que vine y mantenerte en tu centro. Y es un trabajo personal. ¿Cómo te ha importado acá en el encierro, Uriel? Bien. Está el día. Mala. ¿Al día con qué? Con las tareas. Con el carneto y con la licencia. ¿Ahora que lo hice? Sí. ¿Cuándo fue? La verdad. Llevo mucho. ¿Alguna vez pensaste que ibas a encontrar, no sé si es el amor profundo, no sé qué, ya? Estar acompañada. O quizás sí. ¿Cómo va a pasar? Yo, miren, de hecho cuando me dijeron que iban a entrar, todos me decían, Dani, no te vaya a gustar a alguien. Yo, ¿cómo me va a gustar a alguien? Pero es que las probabilidades son muy bajas. Y no me interesaba. Y al principio cuando conocí a Pepi Chula, yo decía, ya, vamos a hacer agarramigo. Porque como para no, bueno, pero hay cosas que pasan y empiezan a pasar y a fluir. Acá uno en verdad comparte mucho. Como con la persona que tiene tu partner, tu pareja, lo que sea. Pero no quería. Y aquí estamos. Pero y aquí estamos, no queda otra que... ¿Por qué no? Paso a paso, los que continúan en este proceso van descubriendo cosas nuevas de uno. Y al final de este camino, alguien va a poder decir, sí, me la banqué y me gané esta competencia. Y ahí, Chama, es bien interesante lo que tú también has tenido que cruzar. No ha sido fácil por diversos factores. La convivencia, el encierro. ¿Qué te dice de ti misma este proceso? Ha sido súper complicado estar con personalidades distintas. Muchos factores, ya ustedes han visto, no vale nada mencionarlo. ¿Está contra de alguna hormona? ¿Te ha dado más fuerza, más garra de la que tú creías tener? Sí, o sea, ver que tengo tantas personas que quieren que me vaya, ahora no me quiero ir. Te hacen ser más fuerte, sabes, que momentos de tu vida que en vez de derrotarte... De ceder. Sí, de ceder o de derrotarte, tú llegas y dices, esto me da más fuerza para salir adelante. Y resulta que ya ahora no quiero irme, quiero quedarme, quiero darlo todo. ¿Seis meses sin tener sexo te ha durado? ¿Seis meses? Yo no te lo creí ni... ¿Seis meses sin tener sexo? ¿Y por qué te mentiría? ¿Te diría así? ¿Seis meses hasta ayer? ¿Te diría? Porque es normal. ¿Cuánto te ha durado lo máximo que te ha durado? ¿Cuatro meses? ¿Y tú? ¿Cuánto te ha durado? ¿Nueve meses? ¿A Chauce no le da ganas? ¿Qué? A mí acá no, nada. Oye, Dani, yo tengo un tema contigo, que me parece súper interesante este doble rol. Hasta hace algunos días, tú eras comentarista de lo que ocurría. ¿Qué te pasa cuando ya ingresas, cuando ya tienes un tiempo adentro? ¿Ha cambiado tu percepción acerca de lo que es un reality y de lo que ocurre acá adentro? Cambio totalmente mi percepción de todas las personas que están dentro de este reality. Me gustó mucho conocer a cada uno, sobre todo a los que tienen una imagen muy potente afuera. Yo entré odiando a la chapa. ¿Ya? Una cosa de celos de mujer, de estar con el hombre que yo quiero, que Luis me había prometido unas cosas, no sé qué, pero de repente la vi como una niña y hay un lado de ella que la gente todavía no puede conocer y eso me da mucha pena que de repente comete muchos errores, pero si tú la ves no es una mala persona, es muy buena niña y me pueden hablar muchas cosas feas de ella, pero yo creo que la imagen de las personas te las tienes que hacer tú. Hay algo que pedimos siempre a las mujeres, a veces se nos olvida, que se llama sororidad. Y yo creo que tanto Chama como tú han demostrado que efectivamente si el problema lo tiene Luis, ¿no? Claro. ¿Qué te parecen las palabras de Dani? No, yo con Dani he tenido conversaciones increíbles, o sea, creo que yo no tenía una imagen de ella porque no la conozco. Claro. Entonces, en teoría decía, bueno, va a llegar tu ex y tal, ¿qué vas a hacer? O sea, necesitaba saber porque yo no quería hacer una polémica de una relación. Una piedra de tope. Exacto. Y luego me voy a quedar con ella. ¡Qué pena! No puedo yo pelear o hacer algo malo a ellos como pareja porque es arruinar una felicidad. ¿Por qué tú tienes que arruinar una felicidad de Dani? Yo te encuentro toda la razón, pero el camino que te tocó vivir en este tiempo fue muy difícil y yo creo que habla también de tu fortaleza y me alegro mucho que pasen estas cosas porque efectivamente al final son un regalo. Y hablando de regalos, vamos a comenzar. Por favor, abramos una cajita y empecemos a oír lo siguiente. Hola, hermana. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estés bien. Primero te quiero decir que te amo mucho con todo mi corazón, que eres mi amiga, que te extraño todos los días. Esta es una linda experiencia, vívela, disfrútala. Acuerda a lo que hablamos antes de que te fueras y solo decirte eso, que te amo mucho y siempre voy a estar para ti. Te amo. No me gustas a la primera, yo no lloro en la tele. Ahora sí. No, no. Es tu hermano, ¿no? Mi hermano, mi mejor amigo, la imagen paterna que tengo, el hombre que me... Uy, la dueño de mis secretos. Es mi mejor amigo, yo creo que es la imagen de un hombre que yo quiero para mi vida. ¿En serio? ¿Así? Es que es muy importante el hermano para ella. Lo otro es más hermanero que mamero. Y aparte la Dani está mucho con él en el sentido de que le cuida el hijo, está muy presente. ¿Es mayor o menos? Es mayor. ¿Qué te dijo cuando le dijiste voy a ingresar a Telarada? Mi hermano me dijo, hoy día es el día más joven del resto de toda tu vida. Si tú no lo haces ahora, ya criaste. Si tú no haces esto ahora, nunca te vas a sacar ese bicho. Hazlo ahora. Y se quedó a cargo de todo. Increíble. Y con confianza, ojos cerrados. Pero 100%. Sí. De alguna u otra forma, tu vida tiene una cobertura en la historia familiar, tu historia, pero que ahora estás enfrentando una nueva vida. Y que quieres, en esta nueva vida, hacer las cosas bien, pasarlo bien, disfrutar, tener un mundo a tu medida. Yo creo que viví todo muy al revés. Sí. Me casé una niña. ¿Qué edad tenías, perdóname? 19 años. Me casé a los 19 años, con 23 años tenía dos hijos, después estudié y siento que lo estoy haciendo todo al revés. Que todo lo que tenía que hacer antes, lo estoy haciendo ahora. ¿Y cómo lo estás pasando? La raja. Qué bueno, qué bueno. Me da miedo, me da mucho miedo esta experiencia porque me da miedo enamorarme de verdad de nuevo. ¿Por qué? Porque si ya venías, no seas pa' tú, ya venías enamorada. Hablando de miedos y de aprensiones, ¿no? Aprensiones de personas cercanas. Nico. Aquí estoy con tu mamá y los dos queremos mandarte un beso muy grande y decirte yo en lo particular que siempre te voy a apoyar. Que aunque no haya estado muy de acuerdo con esta decisión, finalmente lo que tú decidas yo lo acepto, lo respeto y lo apoyo a morir. Te amo mucho, hijo, con toda mi alma. Dale con todo, que si ya estás en esta, es para ser el mejor. Beso, grande, hijo. Te adoro con toda mi alma. Hola, hijito mío. Para decirte que te extraño mucho. Te amo muchísimo, hijo. Me hacen mucha falta tus conversaciones, tu música, tu presencia. Y nada, decirte que te apoyamos muchísimo, que eres el mejor, que eres lo máximo, que te amo muchísimo y que te extrañamos. Y estamos esperando que regreses pronto. Besitos, mi amor. Te amo mucho. Chao, hijo. Te amamos. Qué tiernos. De mí. ¡Ah! Oye, lo primero es que le vamos a dar las gracias a Fernando y a Ivette por este mensajito. Sí, la verdad me sorprendió. ¿Por qué? Porque no estaba muy de acuerdo, yo sé que siempre me apoyan, entonces no me imaginé que estos salvos de verdad iban a llegar. No por su voluntad, sino que también ellos están siempre súper ocupados, entonces la verdad me sorprendió. Pero mira, ¿cuál era la tensión de ellos con que tú estuvieras acá? Yo creo que un poco el miedo al concepto reality. Eso les generaba un pavor terrible y ellos no sabían cómo iba a ser mi reacción o mis emociones. Te llevabas al extremo, que es dentro de un encierro con gente, como decía Dani, que uno no conoce. Tenía obviamente mi resguardo. Yo me interpreto a Ivette como mamá, porque qué pensaría yo si mi Pedro un día dijera que iba a entrar a un reality y yo diría... ¿Cómo le mueves? Carlita, puede que por ahí me retenes otra vez. Pero me das el punto en ese sentido, conociéndole a Ivette. Sí, por supuesto, ella es súper sobreprotectora, siempre lo ha sido. Pero siempre ha sido así, yo la amo un montón y también extraño las conversaciones con ella. A veces fondo un cigarrito conversando de la vida, cosas que para mí son incalculables, son invaluables. Quiero recoger las palabras de Fernando también, porque entiendo que, y tu papá lo comentaste, que tu papá no estaba tan claro, tu mamá con las aprehensiones normales. Y ahí lo dice también. ¿Qué te parece que él cambie el texto? Bueno, voy a ser bien honesto. La verdad es que tuvimos una discusión bien fuerte al principio. Y bueno, después con los días obviamente fuimos recuperando la comunicación y me logró entender el punto de vista. Hay una pregunta más importante. ¿A la Ivette le gustaría la cuarenta? A la Ivette no le gusta a nadie, pero sí, o sea, obviamente si saliendo del encierro se da esta convivencia bien y se sigue, obviamente yo creo que la personalidad que ella tiene, pues sí, eso. Sí, además que la Ivette es una súper mujer. Vamos a hacer un brindis por tu papá. El único fruto del amor es la banana. Bueno, hoy la chamba pierde. Se está tomando el vino. Bueno, igual yo creo que con vino, sin vino iba a perder. Hola, hija. Dios te bendiga. Nosotros aquí bien, gracias a Dios. Estamos muy orgullosas de ti, hija, ya que demuestras en cada competencia lo fuerte, valiente, inteligente que eres y que has sido siempre, hija. Mantente siempre concentrada, enfocada y orgullosa de ser como eres. Una mujer noble, cariñosa, amable, dulce y alegre, hija. Te esperamos, te amamos. Besitos. Te ayude más. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Estelia. Qué potente todo lo que te dijo también, ¿no? Es la mejor. Es demasiado noble. Es una persona que siempre te entiende. Estos dos últimos años que viví en Venezuela, estuvimos muy juntas. Entonces, después de dos años, como que tengo tiempo que no... Que no estás con ella, en el abrazo, en el cariño. Mi mamá siempre está para decirte como que las palabras correctas, para abrazarte, para dar calma, ¿sabes? Es como que cuando estoy en una tormenta, es lo primero que busco. Es como que mi refugio. Levantamos un abrazo a Estelia, te vamos a mandar un cariño enorme. Este llanto es de verdad. Sí. O sea, yo a la chamba le creí todos los llantos. Si a esta no le interesa cada víctima, no está ni ahí con cada víctima. Tenemos más. Este es un almuerzo que está lleno de emociones. Atención. Hola, querida hija. ¿Cómo estás? Te mando un gran, cariñoso beso. Espero que te encuentres bien. Lo haces muy bien. Nos tienes a todos entusiasmados para apoyarte. Te deseamos lo mejor y creo que va muy bien. Y esperamos verte en las finales. De todas maneras. Un beso. Chao. Chao, tío. ¿Cómo se llama tu papá? Daniel Cantro. ¿Daniel? No se puede creer. Mi papá es muy culto, muy correcto, muy... ¿Qué hace mi papá acá? Claro. ¿Y con lo correcto qué es? Mira, todas estas dos programas, estuviste en Masterchef, pero de distinto entrar a un reality. Lo mismo que el Nico. Él no quería. No quería. No. ¿Qué te dijo? Porque en una vez estábamos como hablando y le dije... Antes de que... Yo ya sabía, pero como que le dije, papá, que tengo algo nuevo. No me digas que te va a meter un reality. ¿Por qué no quería? ¿Cuál era su opinión? A mi papá yo creo que el mayor miedo que tenían y yo también era como volver a exponerte tanto. Y que la gente opine sin saber a veces... ¿Qué piensa de su nuevo yerno? ¿Qué crees que piensa de Guapirulis? Bueno, a mi papá a mí me enseñaron siempre nunca a ser prejuiciosa ni nada. Yo creo que van a ver él... Me estaba poniendo a acordar de como las parejas que he tenido. Papi Chulo es una muy buena persona. Yo creo que a ellos les importa que haya alguien bueno y noble. La nobleza no se encuentra en cualquier parte, no se encuentra en cualquier persona. Y Papi Chulo tiene esos valores que ellos también los tienen. ¡Salud por Daniel! ¡Salud por Daniel Castro! ¡Me encanta, Daniel! ¡Buenas noches, Tierra Brava! ¡Estamos comenzando un nuevo Juego Bravo! ¡Uno! ¿Algún que sirve para inquinarse? ¡No! ¡Perdió! ¡Una palabra! ¡Vamos! ¡Aburrido! 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 ¡Lo que siempre dicen aburrido! ¡Vamos, estantes! ¡Vamos! 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 ¡Estación! ¡Verano! ¡Otório! ¡Primavera! ¡Vamos! ¡Estación! ¡Sigue un silencio! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Cómo lo están haciendo! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Que no se les quiebre el plátano! ¡Que no se le rompe! Te vimos. Te estamos viendo. Te estamos viendo. ¡Mira! ¡Ya! ¡Ok! ¿Quién dijo este es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad? ¡Luis Astros! ¿Luis Astros? ¡No! ¡Incorrecto! ¡Más encima soplan mal! ¡Nil Astros! ¡Luis Mateucci dijo! ¡Luis Mateucci! ¡Luis Mateucci! ¡Luis Mateucci! ¡Luis Mateucci! ¡Chirley! ¡Cuéntame! ¿Cuál de estos barmen elegirías tú para el cóctel tuyo? ¡Los Fabio! ¡Fabio! ¡Por favor! ¡Fabio! Me gustaba lo fuerte, lo fuerte, lo amargo, lo intenso. Para la señorita, para la más guapa de la mesa, no me ataque. ¿Cómo se llama su trago? Trago agostiniano, le va a encantar. Prueba lo que a ti te gusta, dale duro. Está rico. Chile, te gustó. Me llaman Andrés, que viene una vez al mes. Tierra suave, porque me lo piste. Tierra suave. Está suavecito como me pese. ¿Qué es más y uno? Está rico, lo que me hace. ¿Qué trago lleva caca de burro? Esto debe ser todo, weona. Se acabó la weona. ¡Pero africano! ¡Eso es potata! Por eso te elegí. Te voy a traer un hielito. ¿No me dejo por olivo nunca? No, no. Ah, no, me despedieron tres días. ¿Para qué? ¿Porque te portes mal? La cara me cambia, la cara me cambia. ¿No? Sí. ¿Cómo vemos? ¿Por qué no me fui? Porque a lo mejor no sé. No sé. Estás reclamando mucho lo que viste, lo que no viste. Lo que tú viste. ¿Qué? Es bizarro igual o no. Es rarísimo. Por eso te lo comés tú. Bueno, no te conozco hace nada. ¿Por qué no vivimos juntos al día siguiente? Está bien, enfermo. Ah, me dio fiebre. Y ahí me empezaste a cuidar, me empezaste como a hacer la hueá de la cara, de toda la hueá. Y yo me quedé dormido ahí. Al día siguiente lo mismo. Y ahí no. ¿Qué malo tengo que te cuidar? Por eso. ¿Qué chucha con la hueá? Es bizarro. Es rarísimo cómo se da la hueá acá. Aquí ellos se pusieron a entrenar heavy todo el día. ¿A vos? Hoy, hoy. Y yo no te hace poco. ¿Y a él? Yo no te hace poco. ¿Y quién es la mujer? La Dani. ¿Tú me lo has visto entrenar hace rato? ¿A quién? ¿A la Dani? No, la Dani no. No, pero yo no la entreno todo el día. La hueá no entrena ni una hueá. No limpia los baños, no la entrena. Puro porolea. Puro se la pasa a chaval, no se besó. Está en otro real. Sí. Pero mala. Yo pensé que a él no le iba a gustar. ¿Entendés? Porque tiene una forma. Pero ella es linda de personalidad. Sí, de personalidad, pero en Mico tiene otra edad. Entonces, a lo mejor busco otras cosas también. Busca más para huevearlo. Ok, comenzamos esta competencia de salvación. Uno, dos, tres. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se inicia esta décima competencia de salvación. Esto es Tierra Brava. El objetivo de la prueba es rescatar las tres cerraduras que se encuentran al final del circuito y volver con ellas para luego tocar la campana. Mientras tanto, cada una de las participantes tendrán que realizar este circuito. Quien lo haga en el menor tiempo posible será la salvada de esta competencia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! K New shot! Gracias por ver el video.